Amigos, amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra review, otra revisada, perdón, es que son los nervios, ¿verdad?, de Lord Jules, y soy yo, Lord Jules, bienvenidos sean a esta revisada, y les traemos con la línea, seguimos con la línea, con Binder Wars, ¿cómo no? Porque, pues, es muy extensa y tiene mucha tela de dónde cortar, muchas cosas que repintar y remolder, y esta no es la excepción, porque, pues, les traemos, todos nosotros, ¿verdad?, a Will Jack, en su versión con Binder Wars, porque, pues, tiene su versión, no me acuerdo si es Generations, este, United, este, ah, es cierto, es Classics, y Genkei, y todas las cosas, ¿no?, pero, bueno, esta es la versión con Binder Wars, que es otro remoldeado, repintado, ¿verdad?, de Will Jack, como podemos ver aquí, ¿verdad?, que tiene como que su, su, su pintado tipo el coche Lancia, ¿verdad?, aquí le remoldearon sus calaveritas, parecen unos, pues, colmillos, sus calaveritas, su defensa, pues, esto de acá, tiene número 705, aquí, en cámara, retratan muy brillantes los colores, pero no están tan brillantes, es de pintura como que brilla así, chidito, ¿verdad?, si lo vemos por detrás, número 705, eh, si le quitamos el arma a mano pie, aquí tiene su logo Autobot, y vamos a, pues, esto ya lo conocemos, ¿verdad?, que es su, su, su armita, que es un mano y un pie, que también tiene un remoldeado, así como si fuera un motor de automóvil aquí, pues, bonito detalle, ¿verdad?, y este, pues, a comparación de otras, sí, trae, trae dedos, y, nada más que, pues, es lo malo de que uno se corta las uñas y no le quedan uñas para sacar, ¿verdad?, para sacar estas, ahí está, no sé si se nota en cámara, pero, eh, les voy a describir brevemente, esto es color negro, y esto de acá es un plástico totalmente diferente, un poquitito más café, oscuro, no le afecta en nada, tenemos el diseño acá de purga, este, se ve bien, bueno, tenemos su típica arma, este, ya, pues, lo hemos visto miles de veces, ¿verdad?, pero esta es la versión de Winjack, y para transformarlo, pues, digo, obviamente, ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad?, vamos a levantar, nada más que, pues, es lo malo de no tener uñas, ¿verdad?, vamos a levantar, eh, el parabrisas, el parabrisas de Winjack, lo echamos hacia atrás, este, echamos esto hacia atrás, separamos sus pies, igual también se separan, de esta manera, y, a ver, vamos a ver si se puede ver, eh, aquí, eh, de este lado, de donde se une, tiene un, pues, una unión que va a encajar aquí adentro de este cubito, para que Satoris se forme su pie, ahí está, si se alcanzó a ver, ahí está, ¿ya vieron?, bajamos sus pies, y, los spoilers, para que se conviertan en sus tacaones, muy bien, ahora sí podemos, eh, sacar sus, sus, sus manitas, ahí, sus manitas así, zafamos todo esto, y vamos a, echar para atrás bien, levantamos sus hombros de esta manera, primero así, bajamos todo, esta es lo que, la parte donde se me dificultó un chorro, ¿verdad?, como se pueden haber dado cuenta, ¿verdad?, eh, vamos a, vamos a hacer que, ahí está, el pecho, eh, tiene aquí dos pivotitos, o no sé, y este, mesquitas, y van aquí, encajadas en esos agujeros, ya quedaron, ahora que quedan así, subimos los hombros, bien, para que estas pestañitas, queden aquí, y pues no se nos mueva nada, ¿verdad?, vamos a bajar sus pies, y, como damos bien, vamos a estabilizarlo, porque, ¿qué creen?, que ya terminamos, o sea, esto es bien, bien rapidisimísimo, isimísimo, ok, vamos a ponerlo bien, vamos a armarlo de una vez, ahorita van a decir, esperense, todavía no acabo, vamos a ponerlo acá, atrás, traí este pivote, aquí podemos poner su arma así, y ahorita vamos a ver su cara, digo, yo sé, yo sé que no se ve nada, pero permítanme un segundo, ahorita, vamos a ponerle su, su, vamos a ponerlo en forma de espada, porque puede ser en forma así, como de pistola, pisoplas, o, de espaduca, esto ya, pues ya es al gusto, ¿no?, al gusto del, del coleccionista, ¿verdad?, de cómo lo vayan a ocupar, y aquí tenemos a Wheeljack, ahí está, vamos a estabilizarlo, de esta manera, bien, ya llegó, porque ya tenemos staff aquí, y, ya lo habrán podido acá, sale, por acá, espérense, 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 y, aquí vamos a hacerle su respectivo zoom, ¿verdad?, mi querido holgazán, pues es que este, le andaba, bueno, ya, vamos a darle su zoom, para que veamos, qué se trata, y cómo es Wheeljack, de Common Wars, tenemos acá, su carita, de Kellogg's, ah, no, pues no, así de cerca, espérense, ahí va, enfócale, enfócale, ahí bien, tenemos su cabecita, sus ojos azules, caramelito en la pose, eh, siento que, oh, siento que este, el esculpido de la cabeza, pudo haber quedado mejor, pero, esto no satisface, así se ve de, de lado, bien, todo esto es plástico, pues así, plateado, brilla, se ve metálico, muy bien, vamos a seguir, así se ve, ahí perdón, así se ve con el arma, por detrás, muy bien, vamos a seguir viendo aquí su pecho, con los decorados de lancia, esto obviamente es una simulación, de que es el todo del, más bien el parabrisas del automóvil, porque si hubiera un poquito más de detalle, le hubieran pintado aquí de negro, acá y acá, pero pues, en fin, no quisieron, hicieron, no es bien, nos dieron lo que se les dio la gana, vamos a bajar, a ver, ahí tenemos sus piecitos, bien, bien, no me puedo quejar, vamos a ver cómo se ve de él, vamos a ver cómo retrata de perfil, oh, espérense un segundo, es este, cómo ve la cámara, sí, porque hay que estar muy bien, vamos a, ponerlo de perfil, ahí está, pues trae acá todo el coche dobladete, ¿verdad? y así se ve, en sus 360 grados, muchas gracias, te lo acabo, ¿verdad? vamos a recordar, que esta es una, extremidad, de, 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 sky racing, muy bien, y este se convierte en un brazo, y, pues, para convertirlo en un brazo, más bien, este, para convertirlo en, ¿qué será? pues, para convertirlo en auto, para convertirlo en pie, ya lo hemos visto, pero vamos a ver su interacción de automóvil, de automóvil, de brazo, entonces, para convertirlo en brazo, lo que vamos a hacer es, rápidamente vamos a transformarlo en, su modo coche, cuéntenle aquí, ustedes, aquí en, mientras me tardan estos, eh, en lo que estoy transformando, pues pueden ir, este, a ver si, no, mejor no vayan a ningún lado, mejor quédense aquí, denle like, compártanle ya, ya, pues ya somos, ya son más de 100 videos, wow, o sea, así le he trabajado, para que valoren, a ver, vamos a convertirlo en auto, ya, vamos a armarle sus pompitas, les subimos su spoiler, le volvamos sus pistas, acá sus manitas, y, las manitas, pues obviamente que estas van para acá abajo, ¿verdad? Ahí está, ahí va, es que pues aquí se atora todo, ¿verdad? Y con las prisas, pues no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y obviamente que esto se atora, ahí está, ok, háganme cuenta que esto no pasó nada, vamos a transformarlo en brazo, en brazo, ok, entonces lo que hacemos para transformarlo en brazo, es lo siguiente, lo siguiente, es la cosa más sencilla del mundo, vamos a levantar el, ay, Dios mío, el parabrisas, digo, si tuviera uñas sería más fácil, como lo repetía anteriormente, ahí va, levantamos todo esto, el cofre así, hacia atrás, sacamos los piecitos y los unimos de esta manera, y recordemos que esta es configuración de brazo, si no me recuerdo, creo que es derecho, si, sacamos el puerto combiner, para que se conecte de esta manera, así, rotamos, si rotamos, si, obviamente, pues aquí lo podemos poner así, y aquí la manita, vamos a sacar este, y lo tenemos en su modo mano, ok, pues lo podemos, como es un modo mano, verdad, pues se ve así, esto quedaría en el, en el hombro, verdad, aquí está la, la mano, aquí está el codo, este, podemos ponerlo así, por acusar, o sea, podemos jugar con nuestro, wheeljack, de combiner wars, como se nos dé la gana, verdad, pero, no les quiero decir que es más de lo mismo, pero si es más de lo mismo, es, es la Stacy Malibu, pero con nuevo sombrero, verdad, la forma más de, vamos a bajar todo esto, otra vez vamos a, vamos a despedirnos, de esta revisada, con, con, con wheeljack, ay, no les digo que es la parte que más me, 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 me molesta, porque no me queda, si ustedes saben como, este, yo siempre he tenido problemas, desde este molde, que fue usado en, en, ay, ya se me olvidó, hijitos, no, este, en, en menasor, ahora en wheeljack, pero siempre me causa mucho, el problema, en poner todo esto de acá, asombros y todo eso, a lo mejor soy yo, vamos a despedirnos, verdad, pero, pues, para que no nos despidamos, como costumbre yo, ponerlos, viéndolo en forma de pie o de mano, pues vamos a darle, pues, su, su despedida, pero en modo roboc, ok, tenemos a wheeljack, recuerden que estas figuras, tienen mucha posibilidad, porque pues son, extremidades, y tienen que tenerlo, para que, tenga ese rango dinámico, verdad, vamos a subir la toma, y bueno amigos, pues yo me despido, verdad, nos vemos en la siguiente, no se despeguen, porque vamos a seguir, a seguir revisando, verdad, a las extremidades de, Sky Region, alias Sky Lynx, y próximamente Sky Lynx, y nos vamos, porque saben que, ahora si, pues aquí es Pantano, no chavo, entonces, nos vemos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente, bye. y, y, Gracias.